de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, especialista en temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Muy bien, muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarles, como siempre. A ver, cuéntanos, doctor, ¿Qué ha pasado con esta economía? Que ya luego ya ni la entendemos, ¿No? Eh nos dicen que baja el tipo de cambio peso dólar, baja el precio de a nivel internacional del barril de petróleo, y sin embargo, nos siguen dando eh a pues los combustibles altísimos caros en en la República Mexicana. El IPC pierde cero punto cincuenta y uno por ciento en línea en Wall Street, el peso no cede ante el dólar, pero los mexicanos, los simples mortales, eh, los hombres de a pie, como que no entendemos qué está pasando, explícanos un poco, ¿No? Bueno, mira, dos cosas, eh, recuérdese con el primer tema que estás proponiendo, que es el de los precios de los hidrocarburos, que las justificaciones para haber elevado de golpe, eh, los precios de las gasolinas, del gas doméstico, fue, eh, el elevado eh, precio del petróleo en los mercados, según esto, el elevado tipo de cambio con el que estamos pagando, y los elevados precios de logística, es decir, de distribución de las gasolinas hasta los puntos de distribución a las pipas. Estas circunstancias hicieron que por alguna razón eh los precios obviamente no solamente estén en el nivel que hoy nos disgustan a todos, sino que también esos niveles de precios en nos haya dicho que esos justificantes también darían la razón cuando hubiera que bajar los precios. En lo que va de el aumento a esos precios a la fecha, el tipo de cambio, por ejemplo, ha ganado, se ha apreciado once por ciento. Es decir, que tendría una de las razones por las cuales se elevaron los precios de los hidrocarburos que bajar de precio dado que una de esas variables cambió. Por lo menos un peso con sesenta centavos debieron haber bajado, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, mira, lo que ocurre que estamos observando todas las semanas es que hay días que sube dos centavitos y luego los siguientes dos días baja de a centavo por día, los precios máximos y los precios mínimos. Yo lo que estoy revisando con ello, y no soy ave de mal agüero ni mal pensado, como dice, piensa mal y acertarás, es que en la primer quincena de mayo, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Energía nos van a anunciar con bombo y platillo que van a bajar los precios de las gasolinas entre cuatro y cinco por ciento. Bueno, a ver si no queman. Oye, lo corre Raimundo Tenorio, ¿y eso no causará el baja, la baja tan fuerte de precios el que quemen Walmart y centros comerciales? No, 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 de ninguna manera. Al contrario, lo que va a provocar es que se incluya en las decisiones de carácter electoral que están ocurriendo en las campañas en algunos estados de la República. Por eso dije, piensa mal y acertarás. Entonces, quisiera yo equivocarme, pero en la primer quincena de mayo, podríamos ver un anuncio de precios máximos y mínimos a la baja, bruscamente, de hasta un cinco por ciento. Justificado, en todas las cosas, por el tipo de cambio que ha mejorado, y justificado también porque los precios del petróleo se han mantenido relativamente estable. Así que, repito, ojalá y me equivoque, ¿verdad? Digo, para bien, no para mal, pero eso es lo que podría ocurrir la primera quincena de diciembre. Digo, perdón de mayo, y lo que se refiere a lo que ocurre en la bolsa mexicana de valores, estamos en la próxima semana por empezar a recibir los informes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa, ciento cuarenta y seis grupos corporativos que cotizan en bolsa y van a presentar sus informes trimestrales. Hay buenas expectativas de que el resultado que presenten las empresas que cotizan en bolsa sea altamente positivo, lo cual es buenas noticias para aquellos que han, por ejemplo, ahorrado voluntariamente en su fondo de ahorro para el retiro, en su Afore, y cuyas Afore tengan algunos recursos destinados en sus portafolios de inversión en acciones de empresas que cotizan en bolsa. Incluso yo me atrevería a recomendar que quienes estén pensando en hacer ahorros para cinco años o diez años puedan ahorrar voluntariamente en su Afore. Ganan más dinero con estos instrumentos incluidos en esos portafolios de inversión que con los instrumentos tradicionales en los bancos o bien en los propios CETI. Entonces, me parece que vamos a tener buenas noticias en términos de las ganancias en las Afores debido a nada menos los informes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa. Claro. Oye, doctor Raimundo Tenorio, fíjate que el día de ayer el periódico El Punto Crítico publicó en su portada en la nota principal que la Secretaría de Hacienda estaba devolviendo siete mil millones de pesos a los contribuyentes. Esto obviamente es un anuncio, nosotros sentimos, de una noticia importante porque el SAT, la Secretaría de Hacienda, generalmente se queda con los dineros y no se lo regresa a los contribuyentes. El hecho de que se haya generado un mecanismo para devolverle el dinero a los contribuyentes, ya por sí solo es noticia. Pero lo que nos brinca la duda, y creo que aquí nos puedes ayudar un poco, es ¿por qué es que le está devolviendo el dinero a los contribuyentes? ¿Quiere decir que les cobró de más? Sí, bueno, hay dos razones por las cuales se les devuelve. Una es porque las retenciones quincenales que nos hacen del impuesto sobre la renta a los patrones y que le entregan a la Secretaría de Hacienda, al SAT, haya resultado en el cálculo anual que se nos retuvo de más cantidad de lo debido. Y otras razones de personas que están presentando su declaración complementaria y resultado de esa declaración complementaria con los deducibles tengan derecho a una devolución de impuestos sobre la renta. Es decir, ahí por lo que nos estás explicando y por los comunicados que hemos recibido de la Secretaría de Hacienda, del SAT, del órgano de que es el encargado de manejar las contribuciones. ¿Quiere decir que si todos los trabajadores mexicanos presentaran declaración, siempre se les estaría regresando dinero porque se les está reteniendo más? No, de ninguna manera no. Ajá. No, justamente los empleadores tienen las tablas de cálculo del impuesto sobre la renta que correctamente deben de retenernos. Por eso es que también revisemos nuestros recibos de salario quincenales para no ver ningún cambio obviamente relevante en el cálculo de impuestos que pagamos sobre la renta. Siempre debe de ser una cantidad consistente puesto que la tasa se mantiene alineada a esas cuotas quincenales. Entonces, si así es, claro. Lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda no es que quiera cobrarte más, sino que quizás en tu propia empresa te están haciendo mal el cálculo de retención. Entonces, Hacienda no te manda el cobro de impuestos a tu quincena. Es el patrón el que se encarga de retener ese impuesto y entregarlo a la Secretaría de Hacienda. Entonces, más bien nuestros patrones son los que tienen que hacer sus cálculos muy bien para que no después se involucren en una retención de impuestos de carácter ilegal. Entonces, ahí la recomendación sería asomarnos al SAT, a las declaraciones, para ver si no tenemos una lanita de regreso, ¿no? Así es, así es. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco como siempre infinitamente tus comentarios, sobre todo la información que siempre nos brindas. Como siempre, un gusto, un fuerte abrazo para todos. Y para ti también es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. En su portada, en la principal, el periódico El Punto Crítico, destaca el día de hoy que difícilmente...